grabando, entonces en la fuerza de fricción tenemos coeficiente de roce kinético o estático, ya decíamos que el coeficiente de roce sea kinético o estático va a estar siempre entre 0 y 1 y que el modelo matemático para la fricción representamos con f minúscula usualmente, no es obligación pero sería el producto de mu, que es una medida de la rugosidad de la superficie por la normal, que es la fuerza de contacto de apriete bien, entonces esto hay más que explicar la fuerza de roce kinético la kinética es igual, fíjense, a mu sub k por n eso es un postulado, ok, la fuerza de roce kinético es igual a mu sub k por n donde mu sub k es el coeficiente de roce kinético, un valor dado la fuerza de roce estática, sin embargo esa no es igual a mu sub k por n, sino que esa tiene un techo ahí la fuerza de roce estático no es igual, anoten no es igual porque en los exámenes en veces les ponemos una pregunta que eso estamos evaluando, a ver si comprendieron eso y ustedes, el estudiante suele poner que es igual y ahí se me confunde entonces la fuerza de roce estático no necesariamente es igual sino que el mu sub k por n es un techo un tope, un cielo que tiene Mauricio ya bien, bien, ese es un tope, un techo ella lo único que se sabe es que va a topar ahí que el máximo valor que puede coger es mu sub s por n que nunca lo va a superar pero no necesariamente es igual y yo les voy a explicar ese punto entonces, por favor, tengan en cuenta eso que la fuerza de roce estática no siempre es igual a mu sub s por n no se les vaya a olvidar porque en el examen de repente ponemos la fuerza de roce estática es tal, un valor que es el que es más chiquito y ponemos a mu sub s por n, ahí es lo que da y todos lo hacen y se van por s pues estamos evaluando si se comprendió esto, ok entonces, ahí estamos voy a explicar eso si yo tengo acá una superficie y tengo arriba de la superficie un bloquecito ahí y vengo y a la superficie le voy a aplicar una fuerza miren, ahí todo está en paz pero vengo yo y aplico una pequeña fuerza una fuerza una fuerza f yo yo aplico esa fuerza f y por acá voy a ir graficando los valores de f que yo aplico ahí en esa grafiquita voy a ir poniendo en la variable independiente el valor de f este valor pónganle que yo le aplique un valor de un newton si entonces también sepan de que el peso es igual a a 100 newton y eso es igual a la normal verdad verdad que ahí la normal va a ser igual al peso porque el sistema no está acelerado en un elevador si estuviera en un elevador por ratos levita tiende a levitar o al revés tiende a currucarse entonces en un elevador la fuerza normal no es igual al peso o en un plano inclinado como acabamos de ver aquí en este ejemplo la normal es igual al peso ok y pónganle que el coeficiente de roce estático es de 0.4 si ok que sería 40 newton que cosa significaría ahí el 40 newton vean los datos 40 newton sería un valor especial ahí yo aquí aplique 10 aquí ahí porque la fuerza va en newton ok ahí 40 y de ahí va a seguir 50 60 70 and so va entonces 40 newton porque lo puse en rojo logran ver que tiene de especial 40 newton ahí lo logran ver el mu es 0.4 y la normal es 100 el producto de ambos es 40 40 newton sería mu s por n verdad dice mu s por n es igual a 40 newton eso sería la fuerza de rojo estática máxima que el sistema puede soportar porque yo les dije la fricción estática tiene un tope en mu s por n entonces 40 newton es el tope de la fricción estática es el máximo que puede valer estamos va entonces empecemos miren en primer lugar estamos aquí aplique una fuerza de 10 newton no de un newton cambié de 10 newton le aplico una fuerza de 10 newton la pregunta sería cuánto vale la fricción estática en este momento que estoy aplicando 10 newton a la derecha si hacen un dcl tal vez puedan ver un poquito eso si hacemos el dcl aquí vamos a ver que tenemos la fricción la fuerza que yo apliqué aquí los 10 newton compara acá verdad positivo 10 y voy a tener algo otra fuerza en x la y olvídense no la voy a ocupar la y no la voy a ocupar las x porque las x me interesa la fricción estática o kinética estática porque el coso no se va a mover no se va a mover ya veremos por qué no entonces voy a obtener una fuerza de fricción para atrás que como el coso no se va a mover tiene que ser igual pero opuesta si la fricción tiene que ser igual pero opuesta porque si vos haces sumatoria de fuerzas te va a dar cero y entonces decís fricción estática y así te queda la fricción estática así te queda al despejarla te queda negativo 10 igual que la otra solo que en opuesto el 10 cuando dije aquí mira estamos aquí les dije voy a aplicar una fuerza de 10 newton a la derecha por qué no se mueve eso no estaba en el enunciado lo que pasa es que la fricción estática estática es en demanda en demanda ella aparece para contrarrestar a la fuerza de acción que serían los 10 newton a la derecha entonces las cosas o sea uno tiende a mover pero la fricción la rugosidad no deja que se mueva es una como una reacción no deja que se mueva si y la ley aquí en este ejemplo es de que la fricción estática puede llegar a valer hasta 40 como 10 es menor que 40 se puede y la fricción estática vale 10 entonces en el eje de la Y en esta diagrama voy a dibujar a la fricción estática que en este caso tiene un valor de 10 y entonces hay un puntito aquí ¿verdad? es como la función identidad miren ¿si? ¿a? ¿cómo? gracias es 10 entonces la fricción estática es 10 porque ella aparece en demanda y se opone al mundo luego vengo yo y digo ah pues voy a aplicar 20 20 pero entonces el sistema siempre se queda en equilibrio y la fricción estática sube a 20 ¿si? si yo aplico 20 el sistema como la fricción estática puede valer hasta 40 el sistema soporta 20 y no se mueve o sea la rugosidad no lo deja moverse y va a valer 20 si yo aplico 30 aquí entonces va a aparecer una fricción también de 30 ¿si? el límite va a estar el umbral cuando llegue a 40 ajá en 41 a saber que pasó pero en 40 todavía se puede entonces cuando yo aplique una fuerza de 40 aquí entonces va a aparecer una fricción estática de 40 y entonces aquí básicamente llevo es la función identidad así es una función identidad pero que tiene un tope en 40 porque la fricción estática no puede valer más de 40 esa es la ley mu sub s por n es el tope de la fricción estática no es la fricción estática vieron que la fricción estática dependía de las condiciones si la fuerza horizontal aplicada era 10 la fricción estática era también 10 ¿ok? ¿cuál? y así fue cambiando es una función identidad ¿qué pasa cuando llego a 40? ya el arrugoseo la velocidad digamos la fuerza de cohesión que hay entre las dos superficies se rompe ya ya no lo soporta y entonces inicia el movimiento inicia el movimiento entonces aquí yo había dicho que iba a graficar la fricción estática pero no le voy a quitar la S miren le quité la S y solo dejo fricción porque ahí puedo meter fricción ya sea estática como hasta ahora o dinámica como lo que viene porque ahora ya hay resbalamiento y cuando hay resbalamiento ya la fricción estática desaparece ya no tiene sentido porque ella era cuando no había resbalamiento ahora ya lo que se llama es fricción kinética ahora lo que se llama lo que aparece es fricción kinética ¿sí? ay yo me leo más durito estática ¿sí? porque deja de llamarse estática ¿verdad? por el hecho de que ya hay resbalamiento y se llama a cambio kinética 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 ¿ok? se destrabó algo por ahí tronó aquí no sé qué pasó todo bien ¿verdad? estamos transmitiendo sí entonces miren fue función identidad hasta ahí algo que se me olvidó decirles hace un ratico aquí en el en la explicación del modelo matemático es esto miren ahorita se los digo que el mu sub k es menor que el mu sub s esa es en el modelo de la fricción es otra ley levemente menor pónganle por ahí suele ser leve la diferencia por ejemplo aquí el mu mu s es punto cuatro en el ejercicio esto es ley también en este ejercicio miren el mu mu s es punto cuatro entonces el otro podría ser punto treinta y cinco por valores así un punto punto treinta y cinco entonces escribámoslo en este ejemplo que estamos haciendo además el mu k es igual a cero punto treinta y cinco ya no cero punto cuarenta si se fijan las mu son valores fijos en el sentido de que hay cosas que dependen de que si aplico diez newton o veinte newton o treinta newton o cuarenta newton por ejemplo la fricción estática es una variable que depende de la fuerza aplicada de las condiciones pero los coeficientes de roce yo les he definido que son cuán ásperas son las superficies entonces la rugosidad de las superficies no me va a cambiar con las condiciones no va a cambiar no importa la fuerza aplicada mu s en los mu digamos los dos mu son fijos digamos si tienes por ejemplo hielo contra madera hay un cierto mu goma contra teflón que el teflón es liso otro mu ok de eso depende del par de la parecita no de una sola y hasta ahí de la condición particular pues incluso no todos los teflones tienen el mismo mu verdad sino que depende que tan pulidos están ok vaya así que en este caso ejemplo numérico tenemos eso si yo hago mu sub k por n esto va a ser 0.35 por 100 y eso me va a dar 335 newton y eso es la roce kinética redondearlo aquí no conviene porque los valores con que estamos jugando de 40 a no no observa bien observa no mu sub k cuánto vale mu sub k 35 si no es que lo redondeé excelente pregunta ese está en el enunciado pero este profe se le olvida decir las cosas ese estaba ese me lo saqué al final ese no lo di al inicio pero ese es parte del enunciado ese no lo deduje acá ese se da en el enunciado si por eso están surgiendo las preguntas el mu sub k va es parte del viene en la etiqueta del ese no esa es la variable en el enunciado o sea es que tiene cierta lógica esas superficies tienen un mu sub k en la viñeta y un mu sub s que en la viñeta viene digamos eso está dado y no va a depender de la fuerza aplicada los 10 newton ah esa es la como la variable le aplico 10 newton ah no se mueve apliquémosle 20 no se mueve 30 no se mueve 40 se fue entonces esa es una variable el 10 eso no es parte del enunciado ajá bien entonces esa es la fuerza de roce kinética y esa es fija porque la fórmula dice la fuerza de roce kinética es mu sub k por n dice aquí aquí están la kinética es mu sub k por n dice también la estática tiene un máximo en mu sub k por n es su tope pero no es igual ok y la la estática ya vieron en la gráfica que cuando yo aplicaba 10 la estática era 10 cuando yo aplicaba 20 la estática era 20 y así sucesivamente hasta que llegamos a 40 hasta que llegamos a 40 y lo dejé en círculo vacío queriendo decir que no es ni chinchita ni talepate ahí está en veremos es el límite y ahí es como indeterminada menos que eso 39 o mejor dicho si 39 si más que eso es otra cosa pero ahí a saber ahí es como indeterminado ok ahí hay un un círculo listo qué va a pasar después de ahí eso es a lo que quiero llegar y para eso cogí el 35 cómo va a cambiar la gráfica cómo va a seguir la gráfica hasta ahorita era la función identidad idéntica de ahí para allá qué creen una vez la cosa rebala ya no hablemos de roce estático porque ya no está estático sino que hablamos de roce kinético y el roce kinético es una constante de 35 de ahí para allá va a ser una función constante la fricción va a ser la función constante horizontal entonces de ahí para allá dice repito vamos a tener una función constante en 35 y lo marco ahí ¿verdad? así entonces aquí hay como un así se viene para abajo un poquito porque el roce kinético es menor que el estático entonces baja un poquito y ya se queda como función constante esa es la gráfica de la fricción sea kinética o estática en función de la fuerza aplicada una de de 35 sí ajá sí ok fuerza va los mu ya vimos con los mu sacamos fuerza y un borne este dio fuerza ahí tenemos 35 40 y otro rango entonces la cosa estaba así miren aquí está si yo aplico una fuerza de 10 newton no lo muevo pero si le aplico más duro lo muevo entonces yo empiezo y aplico 10 newton hay una reacción de 10 porque si no la hubiera estaría acelerado si no hubiera una reacción de 10 en contra iría acelerando ok y yo no me gusta dejarme llevar chicha y le aplico 20 pero tampoco se mueve 30 no se mueve 35 no se mueve 35 podrían confundirse que se mueve pero no porque la estática estático porque no se ha movido la estática aguanta hasta 40 35 los aguanta 39 y 40 después de 40 después después de 40 yo puedo aplicar fuerzas bien grandes y lo que hago es acelerarlo después de 40 desaparece el modelo de cosa estática porque no está estático está resbalando y aparece a cambio el modelo de roce kinético que esa es la función constante la fuerza de roce no importa si eso va acelerado o no media vez se esté moviendo va a ser de 35 ese es lo que quiero cuesta un poco para estar histórico pero por eso les hago aquí payasadas para que ajá después de aquí si la cosa baja a 35 porque después de aquí es kinética y la fricción vale 35 ¿verdad? entonces entonces es ahí ese piquito es la explicación si querés mover un ropero un mueble este cuesta más arrancar el movimiento fíjense el piquito el piquito el piquito ok una vez se está moviendo la fricción entre nada es de 35 una vez se está moviendo la fricción es de 35 antes de que se mueva la fricción es hasta 40 por eso cuesta arrancar pero una vez se está moviendo se aliviana un poco la fricción baja a 35 y ya es un poco más fácil mantener el movimiento yo lo podría decir es más fácil mantener el movimiento una vez avanzado que avanzado porque avanzado es llevar para poderlo avanzar pero una vez avanzado se merma la fricción y ya es más fácil mantener el movimiento ¿estamos? bueno entonces trato de hablarles con el corazón esforcémonos oigan porque pueda que el examencito de física 1 primer parcial no sea como lo más importante en nuestra vida pero la disciplina que vayamos a desarrollar esa es muy importante gracias